Hola a todos, bienvenidos una semana más a Bydedi Podcast, tu podcast de inversión semanal. Como sabéis, yo soy Martí Alonso y tenemos a nuestro lado a nuestro queridísimo Albert. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos y bienvenidos a Bydedi. En el episodio de hoy os vamos a traer la cartera de AZ Valor. Vamos a comentar sus principales posiciones y vamos a ver si nos parecen interesantes o no como ideas de inversión. Pero antes de comenzar a hablar de esto, recordad que podéis pasaros por portfolioinversión.com para crear vuestra cartera de forma gratuita y hacer una buena gestión de vuestro patrimonio y también para leer nuestros análisis en analisisdeinversión.com. Aquí publicamos los análisis que hacemos Martí y yo, tanto para los usuarios premium como también tenemos algunos análisis abiertos por si queréis ver qué tipo de análisis podéis encontrar en la web. Obviamente los mejores son para usuarios premium, como es lógico, pero bueno, os damos algunas ideas de inversión de forma gratuita. Aparte de esto, también tenemos un subtract, el cual enviamos cada semana las noticias más relevantes, ideas externas que no son nuestras, sino ideas en las cuales nos inspiramos para hacer nuestros propios análisis. Así que también les recomendamos que os suscribáis y todo esto estará en la descripción de este podcast o del vídeo si nos veis en YouTube. Y antes de continuar, otro anuncio más y es que en portfolioinversión.com por fin tenemos la versión móvil de la web. Como podéis ver, aquí tenéis unas capturas de pantalla de cómo se ve la versión móvil o la versión web, pero desde el móvil la hemos adaptado para que tengáis una mejor forma de gestionar vuestra cartera desde nuestra página web portfolioinversión.com. Y más adelante se viene ya la versión móvil, Martí. Sí, bueno, esta básicamente es la que podéis usar en vuestro buscador, en Safari o en Google y pronto se podrá descargar en la App Store o en la Play Store, dependiendo de si tenéis iPhone o Android o cualquier tipo de, sea lo que sea que uséis. Nada, yo creo que además le hemos estado poniendo mucho cariño a la versión móvil y yo creo que ha quedado chulísima, súper funcional. A mí me gusta muchísimo, así que os recomiendo a todos que lo probéis y también cualquier feedback que nos podéis dar, pues sabéis que se agradece muchísimo. Y nada, que seguimos trabajando, mejorando día tras día la aplicación. Y sin más dilación, Albert, yo creo que podemos empezar con el programa de hoy. Y es que vamos a hablar de AdZ Valor, que es de los fondos que más nos gustan, de los que más seguimos. Y aunque algunas posiciones uno puede estar más o menos de acuerdo, la gente y el equipo liderado por Álvaro Guzmán, pues merece todo el respeto de cualquier tipo de inversor y seguidor de la filosofía del Value Investing, tanto de habla hispana como de habla anglosajona, porque realmente están entre los top mundial, ¿no? Por lo que han logrado de track record durante tantos años gestionando el dinero que gestiona, que deben de estar ahora entre todos sus fondos, pues cerca de los 2 billions o una cosa así. Vamos, gente tochísima, muy seria, que hace un trabajo sencillamente espectacular. Y a mí lo que me gustaría añadir antes de empezar a detallar su cartera y ver qué es lo que tienen y comentar posición tras posición, pues que la gente de AdZ, pues el dicho que decía Ackman, si no recuerdo mal, creo que fue Ackman, eso que invertir al final se basa en tener cara de tonto hasta que pareces que eres un genio, pues eso es lo que les pasó a los de AdZ Valor. Descubrieron el superciclo de las materias primas que se venía, fueron los primeros en entrar. Muchos de nosotros nos inspiramos y seguimos el liderazgo de Guzmán pues para interesarnos, interesándonos por este mundillo y durante unos años, es cierto, que tuvieron un comportamiento bastante malo, pero ahora han recuperado toda la inversión y mucho más y de hecho han logrado batir los índices, con lo cual eso de tuvieron la cara de tonto durante mucho tiempo y ahora básicamente lo que hacen es cerrar bocas y decir, mira, aquí estamos nosotros, estos son nuestros resultados, así que bravo por todo el equipo y mi más sincera admiración, la verdad. Sí, esto suele pasar mucho a veces en el mundo de la inversión, que te... Clavar el timing es extremadamente difícil, a no ser que tengas mucha suerte, el timing no lo vas a... O sea, bueno, hay gente que lo sabe hacer, ¿eh? Sí, pero es extremadamente difícil. Y tú puedes tener razón en una idea y posicionarte pues un año, un año y medio, dos años antes, que eso es un buen timing, porque si después se gira el ciclo y vale, si está un año pues sin ganar dinero o negativo, menos cinco y tal, pues después se gira en dos años y te haces un por dos, por tres, más que compensa, obviamente, el tiempo de espera. Y esto le pasó a Zeta, como dice Martí, que cuando lanzaban el fondo entraron temprano y el mercado pues no les dio la razón a pesar de que la tenían y ahora ha sido cuando el mercado pues ha dicho, vale, al final lo pone todo en su sitio y aquí podéis ver la rentabilidad que obtenieron, porque en 2018 obtenieron un menos 10%, que podemos decir, ostia, es duro. Es duro. Bueno, en 2018 palmamos casi todos. Sí, claro, pero fue cuando se lanzó todo un poco, ¿no? Empezaron en 2015 o por lo menos 2015 es lo que tenemos aquí de referencia y vemos que la subida no fue espectacular y a partir de 2018 fue para abajo hasta 2020. Hasta 2020 no ha sido cuando se ha girado la tortilla y han batido al índice de forma increíble. Sí, sí. Y aquí, o sea, si puedo hacer una breve reflexión, Albert, al final en todos los fondos seguro, seguro, seguro va a haber algo que no te guste. Pues sea alguna posición en concreto, sea el modo en el que se vende el fondo a los partícipes, sea las comisiones, que también lícitamente puedes decir, oye, me parecen demasiado altas o demasiado bajas, bueno, demasiado bajas no creo que nadie lo diga, pero también es lícito, oye. Pero al final yo creo que lo que hay que hacer es confiar en equipos y el equipo de AZ. Independientemente de AZ, ya desde Bestinver, pues demostraron lo buenos que son y cuando se armangan la camisa, pues que realmente, oye, que lo llegan a hacer muy, muy, muy bien. Así que eso vale para AZ y para todos, porque hoy es el turno de gloria de AZ, mañana será el de otro, que seguramente también tuvo Sogaye, el mismo Ackman, por ejemplo. Después de Alan, pues todo el mundo ya se le echaba cuchillo o a Buffett mismo. Antes de la burbuja.com le decían que ya el tío era un dinosaurio, que ahora yo creo que sí que lo es, pero más que nada porque ya está cerca de los 100 años. Pero antes decían que, bueno, que no se sabía adaptar el mundo y después vino la explosión de la burbuja.com y el listo pues fue Buffett y no todos los demás. Es decir, que al final nuestra industria es cíclica y todos nosotros vamos a tener periodos buenos y periodos malos. Y eso creo que hay que tenerlo muy mentalizado. No solamente decir, ¡Oh, qué bien, estoy ganando, soy el mejor! Sino también prepararse para cuando vengan maldadas, porque van a venir y nos vamos a equivocar y también vamos a tener malos timings. Y vamos, una serie de consecuencias que podemos llegar a tener y eso no debe de impedirnos que quitemos el ojo a la gran pintura. Y decir, vale, yo confío en este equipo, me parece que lo van a hacer bien, sí o no. Que después tengan uno, dos, tres años malos, pues bueno, oye, eso ya depende. Claro, que al mismo tiempo que estás cobrando comisiones, pues es un poquillo duro, por así decirlo. Pero mientras los incentivos estén alineados, es decir, mientras, por ejemplo, el equipo de AZ tenga ahí su dinero invertido. El performance es algo importante en su cartera. Pues tengan el dinero de sus amigos y familiares ahí invertidos. Pues, oye, si tienen uno o dos años malos, pues no pasa nada. Pero mientras sigan teniendo ahí las inversiones y los incentivos alineados para que AZ tire para arriba, pues yo creo que lo van a hacer bien. Y eso vale para todos. A la que se pierden los incentivos y a las críticas creo que suelen ser bastante justificadas. Pero si no es así, pues yo creo que confiar en las personas adecuadas, ojo, no en todo el mundo, pues creo que es una estrategia muy rentable. Y nada, dicho eso, Albert, empezamos, si te parece, con su cartera. Vamos. Pues esa es la cartera que tienen actualizada a día de hoy. Aquí en el programa, pues vamos a comentarnos tanto la que se presenta en los informes en la CNMV como la que tienen actualmente. Actualmente es esa la que tienen. Y la mayor posición sería Barrincol con el peso de prácticamente el 7% de la cartera. O sea, que es bastante. La segunda posición sería otra de oro y también de las grandes New World con un peso del 5,5%, seguido por Endoward Mining con un peso muy similar. Después Arc Resources, que lo vamos a comentar por aquí. Agnito, compañía de minas Buenaventura. Y que además muchas de estas, Albert, si te fijas en las primeras cartas o en las primeras conferencias de AZ, ya las comentaban. Y ya decían, esto es un pelotazo. Buenaventura, por ejemplo. ¿Cuántos años llevan hablando de Buenaventura? Yo creo que mucho. Sí, sí. La Buenaventura me suena de hace varios años que la comentan. Sí, sí. Yo creo que lleva siendo de las posiciones tops desde siempre. Bueno, no, porque tuvieron en un momento mucho petróleo, si no recuerdo mal. Bueno, no me acuerdo muy bien. Después tendríamos a continuación Suzano, con un peso del 4,4%. Esa no sé cuál es, pero bueno. Esta se dedica a tema de celulosa. Sí, sí, sí. Brasileña, sí, sí. Pan American Silver Cup. Esa la comentas, creo que la conoces, Albert, que es de plata. Sí, esta es una gran minera de plata. Pero no soy... Y es que las mineras de plata, a pesar de que los plateros se me tienen al cuello, es que no soy muy fan. Las de oro están más saneadas, tienen mejores márgenes. Pero bueno, si aciertas la plata, pegas un pelotazo, eso seguro. Exceptuando Adriatic, ¿no? Esa sí que es la buena. Sí, pero que la plata es el 25-30, que tampoco es purplera. Ya, después tendríamos una que ya sé que es muy conocida, que es Glencore PLC, con un peso del 2,8%. Después la seguiría British American Tobacco, una también muy conocida por aquí, Albert, y que de hecho hicimos un programa del tabaco y que comentábamos un poco la tesis y todo lo que engloba a la empresa, que realmente está ascarosamente barata. Yo ya no la toco por cuestiones morales, en mi opinión. Pero bueno, me parece genial que la tengan. Y después tendríamos a Horizon Holdings, Limited, esa no sé cuál es, australiana, de transporte, de trenes, curioso. Pues debería conocerla, porque todo lo que sea infraestructura, pues me interesa. Esa la pongo en la watch list, bueno, en la watch list, en la lista pendientes para informarme un poco sobre ella. A continuación tendríamos Colliot Group, con un peso ya más pequeñito, de aquí empezamos con las pequeñitas. Esa tampoco sé cuál es, cuál es, una belga, de consumo de comida retail. No sé si sabes cuál es, Albert. No sé, esto venderá patatas fritas, ¿no? Espero. Y después tendremos JD Whetspoon, que esa es una británica. Sí, de restaurante. De hecho, yo te he ido a comer alguna vez. Esta es la de los pubs, ¿no? La de los pubs británicos. No sé si es esta o la otra. No, diría que no. Yo recuerdo haber ido al Whetherspoon, cuando estaba en Escocia, y bueno, es un poquito comida inglesa, así. ¿Comida inglesa? Eso existe. Sí, bueno, ya sabes. No es una delicatessen, pero es algo así. No es comida rápida, ¿no? Son restaurantes, pero rollo franquiciado. Yo pensaba que era la de pubs. Bueno, no recuerdo cuál era la de pubs, que creo que sí que la tenía. Después tendríamos Bayer, que esas, me pareció bastante curiosa que tuvieran Bayer, una farmacéutica dentro de, del porfolio de azetas. Curioso cuanto menos. Bayer es la gran farmacéutica europea, que no me acuerdo qué pasó con ella, pero sí que había muchos inversores que la tenían. Creo que Mérito la llevaban, un antipatrimonio la llevaban, no sé si se la quitó, creo, no sé por qué. Había varios, había varios. No sé, no conozco la historia de lo que pasó con Bayer. Bayer, pues, se pegó un buen leñazo de un 60% o así y también hace años adquirió Monsanto, además de las semillas, pero bueno, no es una empresa que yo le haga seguimiento, ni mucho menos. Pero, ¿por qué cayó el 60%? ¿Problemas de deuda? ¿Regulatorios? ¿O una mezcla de ambos? No, lo desconozco, seguramente tendría, puede que sea a raíz de la fusión o la adquisición de Monsanto que quizá, pues, no les fue demasiado bien, ¿no? Porque estoy leyendo, pues, ahora han perdido bastante dinero esta operación y puede ser que esto, pues, saliese mal y repercutiese al final en los números de la empresa. Muy típico esta situación y también, pues, bastante típica el turnaround de ese tipo que se suelen hacer por malas adquisiciones, por ejemplo, el Altria mismo sería un ejemplo, pues, también se suele dar la vuelta a la tortilla con relativa facilidad, suelen ser los turnaround más sencillos de hacer, o sea, los turnaround suelen ser jodidos de la hostia, pero los turnaround relacionados en mala estructura de capital, pero que el negocio sea bueno o que se haya hecho alguna adquisición mala, pero que el core del negocio siga funcionando, suelen ser los que mejor funcionan. Después tendríamos ya, empezamos con las posiciones que pesan menos de un 1%, tendríamos una cuyo nombre no me atrevo a pronunciar, Albert, una también del sector de salud, en ese caso de equipamiento, ¿no? Sí, esa, que raro de cojones, una holandesa. Sí, esa tampoco la conozco, tema de healthcare, esto no, ni idea, Martín, y por lo que parece, creo que tampoco te suena demasiado, ¿no? Para nada, no sé decir ni el nombre, es que además es la mitad porque lo leo mal, que estoy medio ciego y tampoco lo veo muy bien, así que disculpad si leo mal algún nombre. En cualquier caso, si lo estáis viendo desde YouTube, pues ahí tenéis los stickers que se ven bien seguro. Después tendríamos Ashmore Group, LC, que sí que es un asset manager centrado en países emergentes, si no me equivoco, que tiene un peso pues bastante pequeñito, ya del 0,83%. A continuación, tendríamos Mandalay Resurse, si lo leo bien, que sea bueno, Canadá y oro. Esto es una mineral de oro con activos en Australia y en Suecia. ¿Esa la conoces? Bueno, imagino que sí. O sea, por encima, no la tengo analizada, pero podría ser interesante mirársela. Ahora Suecia está muy interesante con el tema del uranio, que ya lo comentamos más otro día. Eso en el resumen de la cartera, que bueno, ya lo hacemos, adelantamos, hemos seguido la recomendación de nuestro muy buen amigo el señor Mr. Timbits. Bueno, no es recomendación, nos ha dicho, eso me interesa y pues tiene sentidos, básicamente una situación asimétrica y binaria. Si sale, sale muy bien y si va mal, pues va muy mal, punto, ya está. Y aquí ya sabemos que si sale bien pues pies en la tierra y si sale mal, pues no pasa nada. Es una apuesta que ya sabemos que también podría pasar eso. La cuestión es que a nivel porcentual creemos que hay más posibilidades que salga bien de que salga mal, punto, ya está. Ese sería un resumen de la tesis. Dicho eso, no tengo mucha idea de uranio ni nada, ya lo sabéis, eso quien toca es Albert y Timbits. Bueno, después a continuación, volviendo con AZ, tendríamos otra británica, bueno, al menos cotizada en británica, que sería Fresnillo PLC. Sí, Fresnillo. Esta es la mayor minera de plata de México. Curiosos los nombrecillos, siempre. Ya te gustan, ¿eh? Las mexicanas, las empresas. Sí, sí, empresas ahora. Bueno, pues tendríamos a Vale SA, brasilera. Sí, de las mayores... De acero. Sí, mayores mineras también así de materiales básicos con sede en Brasil. Ahora, una francesa, una francesa. Tendríamos a Elis SA, con un PSO pequeñito también, 0,73%, y seguida por Fuchs, que es aún más pequeña y alemana. Serían de químicos. Después tendríamos a JC D... Ah, no, JC Deco. No sé cómo se pronuncia. JC Deco. Esta es de tema de publicidad. Está seguro que la has visto, Martí, por la calle, ¿no? Son varias publicitarias. Sí, sí, bueno, de hecho, esta está... Ahora no me acuerdo muy bien si es esa, pero vamos, creo que sí, que es relacionado con la parte de Digital Media en Cineplex. No me acuerdo ahora muy bien el nombre, pero vamos, juraría que es esa. Tengo solamente los números, pero el nombre de la empresa tampoco me la... Aún no me la ha llegado a mirar bien, pero vamos, va a tocar seguro. Después tendríamos a una patria, Meliá Hotels. Esa es el CEO de... Ah, no, es el de Merlin. El CEO de Merlin es el puto amo. El de Meliá, no tengo ni idea. Y después tendríamos a otra española, pues, que se ha vuelto... Sí, Grifols, que ahora está teniendo más o menos problemillas, pero bueno, es a un 0,5% de la cartera. Todos sabemos lo que está pasando con Grifols. Yo personalmente no sé si va a salir para bien o para mal, pero oye, ahí está. Después tendríamos una cuyo nombre no alcanzo a ver, pero parece Stoff, ah, sí, Limited, la de barquitos. Perdón, lo vi mal. Una Noruega, si no recuerdo mal, de barcos de transportes de químicos. Después tendríamos una Polarga, Eurocash, pesando también muy poquito, un 0,46%, seguido por Petra Diamonds Limited. Esa supongo, Albert, que será de diamantes, ¿no? Sí, es un mercado que no tengo ni idea. Me intenté mirar, pero es bastante complicado y lleva mucho tiempo en un bear market los diamantes. Y por motivos que tienen sentido. Yo creo que eso lo comentó Odas, en las que básicamente ahora los diamantes industriales pues son prácticamente iguales a los que sacan ahí y extraen la pierna, con lo cual ahora la oferta pues de querer aumentarse se aumenta. Así que esa es un poco la situación. Después tendríamos a Prosegur Cash, otra patria. Esa la conocemos todas y la verdad es que me gusta bastante la tesis en Prosegur y que pesa un 0,4% de la cartera. Después Bicat, S.A., que es una cementera francesa muy atractiva en mi opinión. después tendríamos a B2 Gold una como su propio nombre indica y una vieja conocida por aquí Albert, Cineplex. Cineplex. Que pesa poquillo, un 0,33% y espero que la aumenten. Y no descartes que B2 Gold la metamos en cartera porque está bastante interesante. Si todo sale bien, ya lo comenté por Discord. que la tengo en mi cartera pero está en la watchlist para la cartera de By the Deep. El resumen, esta es una empresa con activos en África, en West África que tiene sus problemas. Tiene un activo muy bueno en Namibia que es el que más me gusta de jurisdicción. Y ahora está con un proyecto en Nunavut en el círculo polar ártico con unos sobrecostes que se han ido por las nubes y esto ha hecho que la acción caiga un 60%. Se pega un guarrazo pero en teoría a principios o año que viene entra a producir y si no hay más sobrecostes que ya los ha habido están en la acción pues esta empresa lo va a reventar y si el precio lo aguantas los niveles pues por dos por tres. Joder, qué bien. Pues bueno, después de Cineplex tendríamos a otra patria Miquel Costas and Miquel nombre rarillo esa no la conozco pero bueno. Miquel y Costas, sí. Tema de papeles. Celulosa. Después tendríamos otra cementera en ese caso una argentina Loma Negra y a continuación tendríamos una cuyo nombre no alcanzo a leer bien. Beatriz. Otra farmacéutica aunque esa con un peso bastante más pequeño son ínfimas microscópicas sí, sí. Y después Albert no sé si los nombres como las posiciones porque ya te digo es que ahora te iba a decir no sé si ves la segunda Sona Ecom si no lo leo mal sí, sí efectivamente Telecomunicaciones Fush una portuguesa Fush esa sería vía preferentes que por cierto la Loma Negra tienen un depositario en el SID no, no tienen ahí las acciones comunes pues en Fush tienen las preferentes la línea del ticker que es FP E3 aunque con un peso bastante pequeño el 0,25% que parece ser que es una de químicos una alemana también y después una que también es bastante conocida por estos lados que es que esa malla esa llevo mucho tiempo escuchándola y leyendo por aquí en Fintuit español y todas esas cosas y bueno yo creo que esta es su cartera Albert ah no mierda es verdad que tienen más es que tiene muchas posiciones que son muy pequeñas es verdad la última es Kinopolis que esa es un operador de cines en Francia y también tiene Landmark que sería el competidor de Cineplex esa es la más pequeñita bueno después tendrían después de de la de Amaya tendrían disculpad Fair Expo que es otra una suiza de una una acerera de con un peso del 0 20% y tendría también después a continuación el Slinder Holdings que sabes si no recuerdo mal la de Ascensores Albert es esa no estoy muy seguro pero creo que sí y tienen la de esta yo conozco Thyssen Krupp y alguna más de Ascensores si a ver había Thyssen Group o si son tres o cuatro como se llamaban las otras bueno no me acuerdo ahora pero creo que esta es una de ellas no estoy muy seguro dicho eso ahora estamos haciendo el repaso rápido para que veáis la cartera actualizada de AZ Valor pero vamos que no no hemos analizado todas las que hay aquí ni mucho menos así que si cometemos algún error es más que posible miremos que si así es si nos hemos equivocado en algo si nos podéis corregir en los comentarios pues agradece mucho y después vamos a comentar ahora sí las que se han analizado a continuación bueno después tendríamos Ama Group esa no tengo ni idea de cuál es pero una una australiana Albert no sé si la conoces sí esta me me suena un poquito pero no la tengo bien mirada bueno pues la seguiría Semapa una portuguesa también de de papel ¿no? y otra patria el Egnor que es así que es bastante conocida por aquí y que está yendo muy 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 bien aquí se ve como ya de hecho ya están empezando a reducir posiciones después tendríamos a otra española a Tubacex no me suena de nada pero bueno a mí sí esta está bastante es bastante conocida Tubacex estoy viendo que de las de AZ como casi todo en materias primas y eso no conozco ninguna prácticamente bueno ninguna de las que son de las que no son las típicas como Barrick New Gold y todas esas no conozco casi nada y después la seguiría Tech Resources que esa no no me suena de nada también es una empresa de materias primas sobre todo el tema de de carbón esta estaba metida en un tema ahora no recuerdo demasiado tema de venta de activos es bueno es hacerse temas de carbón que Glen compró los activos a Tech bueno temas de de ventas dentro del carbón yo creo es de los sectores más interesantes a pesar de las fuertes subidas que ha tenido ahora con la corrección del precio es que muchas empresas ya lo veremos más adelante cuando hablemos de una de carbón pero es que están tiradas de precio y están recorriendo tenemos que hacer un programa del carbón no sé si para análisis de emisión o para aquí pero algo habrá que hacer hay que hacer algo con el tema del carbón que está muy muy interesante y de hecho alguna de ellas va a caer en cartera ¿no Albert? sí seguramente sí pues ahí lo dejamos caer bueno después tendríamos Equinox Gold que esa sí que esa sí que me suena no conozco muy bien la tesis pero esa la he visto yo a algún lado sí Minera de Oro bastante conocida Equinox y después la seguiría otra británica Holden esa no Trading Companies and Distributions no tengo ni idea de lo que hace una industrial Horizonte Mineral sería la la siguiente otra británica también de minería y parecidos y después tendríamos Altri que tampoco la conozco una portuguesa tiene bastante en Portugal y de papel tiene mucho de de Cebulosa otra española después la seguiría Logista Integral no tengo ni la más remota idea tampoco de lo que hace pero bueno parece ser que Logística como su propio nombre indica y después Kinópolis que es así que la que la que la he visto y que la la tengo analizada y esa sí que es su su cartera muchas posiciones pero realmente vemos como las finales tienen posiciones muy 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 pequeñas y que está bastante concentrada en en las top ¿no? donde aquí ya lo hemos visto que las más grandes Barring Gold pesa prácticamente un 7% New Gold un 5,5% Endaormine un 5,5% Argesos un 5% Añico un 5% prácticamente Buenaventura un 4,6 Suzano un 4,4 Pan American un 3,5 y vemos como ya a partir de ahí sí que son todas más más pequeñitas así Albert antes de ir a a tocar posición por posición bueno posición por posición a comentar unas cuantas de las posiciones y si vemos que esto gusta pues seguiremos analizando todas las las posiciones de ACETA incluso también podríamos hacer updates de cuando tengan y eso vale para ACETA y para cualquier fondo de hecho si si queréis que nos miremos algún fondo pues lo dejáis en los comentarios y así lo haremos y es bastante interesante pues antes de que salgan los resultados en la CNV pues ver qué es lo que se va lo que van tocando lo que tienen y lo que dejan de tocar creo que podría ser bastante interesante y antes de bueno volviendo a la pregunta inicial Albert así a nivel inicial qué te parece la cartera a mí a mí me gusta bastante la cartera está bueno está concentrado en oro y y materiales el tema de celulose me gustaría saber más el tema de las tesis lo que me sorprende es que no tengan petróleo o sea con lo bien que está haciendo el petróleo estos últimos meses porque ahora veremos la cartera que está publicada en la CNVV que difiere un poquito el top posiciones ha habido cambios de acuerdo pero vamos a comentar las posiciones porque tenían bastante temas de servicios de oil lo cual me parece un sector muy interesante y sabéis que el petróleo no está muerto ni mucho menos y de hecho lo está haciendo bastante bien y con las tensiones geopolíticas que hay de por medio ahora los precios el prende está por encima de 90 dólares y las empresas están baratas sigue sin haber una super inversión en el sector y bueno creo que son tesis ahora menos contrarian de cuando estaba 70 el barril pero bastante interesantes y ahora comentaremos también un poquito ese tema pero bueno por lo general me gusta mineras de oro me gustan a mí la verdad es que me extraño bastante tampoco que no tengan nada de carbón ni nada de de petróleo ah bueno sí ya es verdad verdad pero no es que estaba pensando en las que tú me comentas y de esas no tienen pero lo de petróleo sí que me extraño cuanto menos y más ellos que habían sido muy muy optimistas con el petróleo pero bueno imagino que ahora tampoco es eso que ya no es tan contrarian ahora estando el oil a cuánto cuánto estará prácticamente 90 un precio genial para las empresas de oil o sea con este precio ipco con el mayor año de inversión de su historia pues a lo mejor no pierde ni dinero a nivel de fracasco cosa que era lo esperado tal y como hemos ido comentando por aquí bueno veremos qué es lo que pasa imagino que consideraran que ya la subida está prácticamente contada y claro a lo mejor también ellos al gestionar tanto dinero pues no se pueden meter en los sitios en los que nosotros sí que podemos meterlos y así de las grandes pues bueno de las que estarían baratas pues tal vez petrogras pero entiendo que tampoco les haga mucha gracia al fondo como Z no lo sé ipco está barata vale lo tenemos en cartera así que barata y es que con el dinero que gana estos niveles es que no hace falta ni que suba más el petróleo ni mucho menos y espero que no suba más por favor que si no lo entramos en montañas rusas que no nos vale mucho la pena tampoco pero Valagura por ejemplo está capitalizando a poco más de 500 millones canadienses ahí no sé hasta qué punto se puede meter a Z y salir más o menos rápido mirando las posiciones del 0,04% que tiene ya 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 no se lo sé pero pero por liquidez y esas cosas no entiendo que no sea donde más cómodos no Valagura no pero no sé hay más empresas interesantes pero bueno dejemos de demorarnos ya con el tema cartera y vamos a ver las posiciones estas son las top posiciones que están publicadas digamos oficiales de acuerdo como veis no todas coinciden por ejemplo NOV que es una empresa de servicios a las petroleras ya no está en cartera y Barrick Gold que era la segunda ahora subió a la primera a resources a la tercera ahora está la cuarta Noble Corp ya no está PriceySky no está Endeavor sigue Suzano también sigue Glencore British American y Petrofac tampoco nos la encontramos por lo tanto ha habido algo de cambios pero bueno vamos a comenzar a hablar de la cartera y vamos a hacerlo con Barrick Gold y es que Barrick Gold como veis no lo ha hecho muy bien desde el 2020 de acuerdo a mí me parece curioso que estas empresas tan grandes sean tan buenas destruyendo el capital de los accionistas voy a ser un poquito crítico de Martí en general pero pero así es como debe ser ¿no? pero esto pasa mucho en las mineras estamos para dar nuestra opinión que nos podemos equivocar también por supuesto sí que o sea Barrick yo para jugar el oro me gustaban las empresas más pequeñas porque además cuando inviertes ahora en oro en las empresas grandes depósitos grandes de oro que valgan la pena pocos hay hay pocos Polius ya pero Polius ya no se puede comprar que está en Rusia pero por ejemplo Lunding Gold que tiene fruta del norte es un depósito tier 1 de oro que es una pasada y esta la acabarán nopando ya verás que la acabarán nopando pero bueno disclaimer está en cartera sí disclaimer está en cartera pero por lo general cuando vas a empresas grandes Barrick Newmont ya comienzas a ver el mix que lo veremos más adelante que tienen hacia el cobre entonces también es una forma de invertir en cobre porque como tienes oro como claro estas empresas para comprar empresas pequeñitas depósitos pequeños no les compensa entonces ¿cuáles son los depósitos grandes? los porfiri de cobre y con su producto de oro entonces es lo donde están mirando muchas de esas empresas a ser una jugada entre un mix de oro y cobre pero es curioso que esta empresa desde 2020 que ahora el oro está en máximos no ha generado valor de la accionista de hecho llegó a 30 dólares está a 17,8 y el oro está por encima de los de los 2000 de hecho está en máximos históricos en los 2300 o así sin embargo no ha generado este suficiente valor pero veremos si consiguen cambiar un poquito la tortilla ¿no? de lado sobre Barrick podéis ver su exposición que la mayoría el 50% es en Norteamérica el 37% en África en la West Coast de África y el resto en Latam el 13% y podéis ver que tiene diferentes activos como he dicho sí que hay activos de oro ¿de acuerdo? pero hay varios que son de cobre y tiene unas cuantas cosas interesantes por ejemplo nuevos proyectos en la República Democrática del Congo que es una jurisdicción complicada ya lo sabéis por el tema de los que seguís Alfamín que claro está en el norte no están al lado del M23 ¿no? y también pues ahora tienen temas de Junge Venture en Arabia Saudita y es que Arabia Saudita a nivel de minería a nivel de petróleo es que se ha explotado como una bestialidad pero a nivel de minería se está comenzando a abrir ahora la inversión de hecho hasta Ivanhoe también está por ahí con licencias para explorar y me parece una jurisdicción muy interesante para el tema de la minería porque a ver qué hay debajo de las arenas de los saudíes más allá del petróleo porque seguro que ahí tiene que haber minerales que ahora con las nuevas tecnologías pues se pueden se pueden explotar y bueno descubrir y explotar a nivel operativo como podéis ver si comparamos 2022 con 2023 están produciendo menos menos onzas o sea de hecho incluso de habían producido en 2022 4.141 y en 2023 menos 4 millones con 0.54 se ha bajado y en el nivel de cobre también y por otro lado el all insustainable cost ha pasado en el oro de 1222 a 1335 y es que el tema de la minería es complicado y sobre todo en un entorno con inflación porque si el oro sube pero si te suben los costes de minar te vas a quedar más o menos igual es un tema jodido entonces jugar este sector con algunos activos que te van a aumentar el coste de minado con la inflación pues te va a perjudicar el aumento de margen de subida del oro entonces es complicado si subiese el oro sin inflación de costes pues estaría genial pero este es uno de los motivos por los cuales la empresa yo creo que se ha comportado como se ha comportado que el precio de la acción no está en máximos históricos estando el oro en máximos históricos sino que el aumento de costes lastra lo que viene siendo la subida del oro de todas formas a nivel financiero sí que el revenue pues ha aumentado pero sobre todo yo creo que es debido al precio del oro y los cash flows no son malos del todo también ha aumentado el free cash flow en 646 millones pero claro ¿cuánto capitaliza Barrick? capitaliza 31 mil 31 billion entonces el free cash flow no es que sea una auténtica pasada y es que las empresas estas grandes no están demasiado demasiado baratas son más estables que las pequeñitas pero tienen sus sus cosillas la parte positiva es esta que si el free cash flow sigue aumentando pues es bastante positivo para para el precio de la acción a nivel de reservas es una empresa con muchas reservas que las va reemplazando esto es tremendamente positivo aquí podéis ver que desde 2019 pues las reservas han reemplazado un 140% tiene más eso de unos 30 millones de onzas de reservas lo cual es increíble ¿de acuerdo? esto es el reemplazo estos 30 millones de onzas si tuviese solo 30 millones de onzas sí que tendríamos un problema cuando produce 4 ¿no? pero tiene muchas pero muchísimas 77 podéis ver aquí en provenant probable de las reservas luego si vamos a los resources serán bastante más altos y a nivel con el cobre pues también lo han ido reemplazando bien después a nivel de perfil de producción podemos ver que es una empresa que va a ir aumentando producción y podéis ver que el cobre en los próximos años va ganando cada vez más terreno justamente lo que comentábamos antes llegando a en 2027 donde ha aumentado significativamente en comparación con 2024 y a partir de 2028 también nos entran nuevos proyectos en funcionamiento Lumbawka Super Pit y Rekodik que seguramente aquí en el mapa pues podéis ver un poquito donde se encuentra Lumbawka esto está como podéis ver es el Congo y el país de abajo que si no recuerdo mal es Zambia entonces pues y Rekodik está ahí en Pakistán que no son jurisdicciones tremendamente buenas ¿no? para trabajar en Pakistán el tema de los talibanes entre el opio y las minas yo creo que debe ser el 90% del PIB de Pakistán sí o sea es una empresa grande con activos muy buenos pero la jurisdicción no sobre todo los de crecimiento no es que sean santo de mi devoción ¿no? y además el precio que está no es que sea muy bueno yo creo que esas empresas que son así tan grandes el riesgo de jurisdicción al estar tan diversificadas yo creo que se difumina muchísimo y ya no queda reflejado en el precio de la acción en mi opinión a ver si son activos muy 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 core y muy 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 importantes sí pero si son más o menos así importantes y relevantes creo que tampoco se tiene muy en cuenta la jurisdicción al ser tan grandes y al estar bueno no es como invertir en West Africa y en y en y en en mi opinión o sea es bastante distinto sí sí es completamente diferente pero piensa que si quieres descontrol del crecimiento tus dos proyectos de crecimiento uno está en Pakistán y otro está en Zambia o sea que y capitaliza 30 millones y el free craft fruit de 600 millones o sea que no es que sea un precio obviamente la mayoría de su producción está en Norteamérica de acuerdo pero bueno es un precio podemos decir justo o exigente depende porque nada hay partes que están en jurisdicciones complicadas ¿no? que puedes ver Zambia el Congo Tanzania Mali que por lo menos lo de Mali está lo de Senegal que es el de los países que mejor va dentro de West África ¿no? pero bueno y después a nivel de deuda y de cash no hay que temer demasiado por su liquidez podéis ver que la empresa de forma muy acertada yo creo ha ido eliminando deuda y construyendo caja los revenues se han ido más o menos estables igual que bueno el levita ha ido disminuyendo pero ya sabéis que son los ciclos que tenemos dentro del oro y si ahora pues realmente viésemos este cambio del precio del oro que sube y si consigue mantener los costes y mantener el free cash flow pues Barrick puede ser una de las formas de jugar el oro pero como digo yo dentro del mundo del oro creo que hay empresas más baratas y más interesantes y con más potencial por ejemplo si quisimos ser seguros ¿no? safe pues ahora podríamos yo compraría Franco Nevada por ejemplo si sé que la inflación bueno si sé o si yo creo que la inflación va a volver pues quizás royalties me interesa más porque yo estoy cobrando las onzas de oro no estoy produciéndolas entonces este apalancamiento operativo no me afecta tanto si hay inflación y el precio del oro me lo como en su gran mayoría por eso tienes unos márgenes evitar el 90% entonces el tema de minería es complicado si no está barata la mina o la empresa en general si no está barata el perfil de crecimiento es dudoso complicado y puede volver la inflación vale que suba el oro pero los márgenes se van a quedar más o menos similares a no ser que se caliente el sector y comience a entrar dinero en el sector que entonces ya es otro asunto como vimos en 2020 que subió el oro y se calentó todo también los tipos de interés no estaban a los niveles que están ahora ¿no? aquí tuvimos que Barrick se hizo más de 1 por 2 de 12 dólares a 30 dólares o sea increíble y se dice pronto en una empresa de ese tamaño o sea ojo exacto y se dice pronto esto puede volver a pasar puede ser pero si pasa o si no pasa yo prefiero estar en una empresa que va a generar más free cash flow si no pasa y si pasa pues todavía mejor entonces a mí Barrick no las grandes empresas de oro no no me gustan demasiado pero bueno entiendo que para un fondo grande pues puede yo lo que creo que ve aquí a Z es imagino no tengo ni idea pero es dentro de las grandes que son así más estables porque al final si estás gestionando un fondo y bueno ellos mismos ya lo dicen que la norma número 1 es no perder dinero pues yo entiendo que se metan pues aquí antes que en otra que te genera más free cash flow pero cuyo riesgo es bastante más elevado o no sé imagino que para si quieres apostar a las unidades de oro de manera más o menos estable pues tiene bastante sentido en mi opinión sí puede tenerlo pero bueno esto ha sido la primera posición de AZ Barric y ha apostado muy fuerte por el oro luego tiene otras que me gusta más dentro de la cartera pero esta es la principal ya vamos a hablar de Arc Resources que esta me gusta bastante pues que las de carbono están bastante chulas todas estas capitalizan 2.783 millones y ya podéis ver que esta pues a un par 6.3 y la acción lo ha hecho de forma espectacular desde 2020 desde los 30 40 dólares pues está ahora en 152 dólares americanos ya veis que la subida ha sido bestial pero a partir de 2022 la acción ya se ha estabilizado como ha pasado con muchas empresas dentro del sector del carbón y podéis ver que esta es una buena empresa del carbón americana con el 80% de producción de carbón metalúrgico y después 15% de termal y luego el resto termal pero a nivel doméstico lo cual es interesante que exporten el carbón porque así ganan exposición más a los precios del mercado a veces cuando está pues en el mercado interno son volúmenes a un precio fijado en cambio cuando lo exportas el precio varía además según lo que he estado mirando la empresa tiene una calidad de carbón bastante interesante de acuerdo a nivel metalúrgico pues hay highball A highball B lowball que sería también muy bueno no va por categorías y parece que ARK pues tiene un mix de calidad de carbón muy bueno que esto se cotiza premium de acuerdo y podéis ver que el carbón tuvo su momento de gloria hace unos años donde lo precios aquí se fue de las manos de 50 a 450 casi menudo locurón y aguantó unos cuantos meses bueno un año en esos niveles claro esto ha permitido a las empresas repagar la deuda hacer una de recompras increíble entonces por eso por eso están a estos niveles ha hecho un re-rating porque vivimos este momento absurdo que incluso el carbón térmico cotizaba por encima del carbón metagógico que eso no se da pero bueno fue algo una locura y ahora parece que el precio se ha estabilizado de acuerdo también pensar que los carbones como veis suelen cotizar a diferentes niveles el cooking coal low volatile que es un carbón esto es benchmark australiano pues cotiza por encima de lo que viene siendo otro tipo de carbones térmicos pensar que dentro del carbón como curiosidad que Brookfield posee la terminal de carbón australiano con una que más cuota de mercado tiene creo que es del 75% de mercado una cosa así si no recuerdo mal ya está ese era el matiz ya mola pues pues sí pensar que también el carbón para los que no se despares de diferencia el metalúrgico pues se utiliza obviamente para producir acero de acuerdo entonces es un poquito diferente ¿no? al otro tipo de carbón que tiene menos potencia calorífica y se utiliza en las entidades térmicas para generar energía pero las demandas son diferentes ¿no? porque vale el carbón que más contamina más CO2 es el térmico pero entonces claro si cada vez se usa menos carbón que no es así pero si queremos transicionar del uso de carbón a otros tipos de energía como el gas y tal que no genera tanta polución esto va a afectar al metalúrgico no necesariamente porque el otro se utiliza para fundir el hierro y generar acero ¿de acuerdo? entonces son dinámicas diferentes y a medida que la sociedad y la humanidad necesite acero va a necesitar carbón metalúrgico ¿de acuerdo? es lo más lo más eficiente y de hecho podéis ver que la demanda de exportación de este carbón metalúrgico va en aumento y va a seguir aumentando de hecho se espera que para 2050 no prácticamente se doble la necesidad de exportación de este carbón metalúrgico esto por parte de las empresas americanas ¿de acuerdo? o sea que que la tendencia es bastante bastante buena dentro de este sector ¿no? y podéis ver ya a nivel de importaciones pues India está batiendo récords de importación los chinos también bueno les hace mucha falta pensar que China todavía tiene que desarrollarse bastante ¿de acuerdo? es un país pobre China a nivel de PIB por cápita es que es un país pobre claro hay mucha gente y que la gente se olvida de eso sí sí por eso y es que tiene todo el sentido del mundo porque al final tanto la India o China o cualquier de estos países que sean super poblados a la mínima que te crezcan es que van a necesitar acero, carbón y cobre y todos esos materiales por tuyo claro y la gente a veces se olvida también que no solo la India pero por ejemplo Indonesia Indonesia tiene 300 millones de personas y es un país también en desarrollo de hecho es el país como todos Estados Unidos y estos países están desarrollando y necesitan pues bueno industrializarse generar infraestructura y ahora pensemos también de cara al año que viene ojalá pues veamos una paz en Ucrania todo el dinero que se va a meter ahí en reconstruir todo lo que se ha destruido que es una barbaridad el tema de Ucrania al ver por desgracia creo que da para años vista bueno indiferente algún día se acabará pero bueno todo lo que viene siendo la reconstrucción también va a necesitar todo este tipo de metales ¿de acuerdo? y lo que decíamos también aquí tema del sudeste asiático la demanda de acero pues no deja de crecer y podéis ver que en los últimos 10 años pues más que se ha doblado la demanda de acero lo que viene siendo Indonesia Malasia Filipinas Camboya Vietnam Teirandia Myanmar todo esto son países bastante poblados sobre todo Indonesia como he comentado y que necesitan este tipo de materiales además por otro lado el tema de la inversión pues ya sabéis cuál era la narrativa del carbón de que esto va a desaparecer y que las empresas pues son una basura y que el carbón pues es el el diablo mismo y ya podéis ver lo que ha pasado con el CAPEX de de desarrollo ¿no? pues que se ha ido por los suelos ahora parece que se está recuperando con el tema de bueno con la subida del precio del carbón que ha habido pero que da igual porque ahora en 2022 hace dos años pues el CAPEX subió significativamente pero que tú en una mina no ves los resultados del CAPEX hasta varios años vista con suerte cuatro o cinco años ¿de acuerdo? entonces el CAPEX que hizo pico en 2011 lo veríamos en el valle de CAPEX y ahora tenemos que volver otras al ciclo y esto pues puede sostener los precios del carbón a niveles más elevados ¿de acuerdo? además Albert si me permites el inciso no lo sé pero imagino que aquí se ve claramente como en el periodo de 2015 a 2021 la inversión fue claramente insuficiente es decir que ese nuevo CAPEX que entró en 2022 más que crecer imagino será reponer lo que se está perdiendo o sea que tampoco es que se vaya a aumentar la oferta imagino no lo sé claro esto lo vemos también que es a nivel nominal entonces suma la inflación que tú ves aquí un crecimiento de CAPEX claro pero que a nivel nominal pues a lo mejor el CAPEX de 2022 es el mismo que 2018 ¿de acuerdo? también es CAPEX y esto es CAPEX de desarrollo no de mantenimiento entonces pues claro los efectos de un aumento de CAPEX no se ven hasta dentro de mucho tiempo sí, sí, sí y ya digo que será o sea que el nuevo CAPEX de desarrollo será para desarrollar nuevos proyectos que algunos ya se habrán agotado es decir sí, sí, claro están reponiendo a los viejos que ya se han agotado imagino claro es que además eso que como es una industria extractiva tienes que ir reponiendo lo que vas gastando porque si no tenemos un problema pero bueno hablando ya de la empresa puedes ver que una empresa tiene una liquidez suficiente prácticamente no tiene no tiene deuda tiene una posición de caja neta lo cual es muy positivo dentro de este tipo de empresas además la empresa está devolviendo al accionista el cash pero que es una pasada el 100% del cash flow free cash flow para los accionistas de hecho podéis ver que por una parte a finales de 2021 redujo la deuda un 80% y además redujo las acciones en circulación un 26% desde 2017 pues ha devuelto 2,2 billion al accionista que es prácticamente su capitalización actual entonces esta tendencia una empresa sin deuda que está decidida a devolver el free cash flow que genere al accionista pues es una combinación genial para que la acción suba de precio además a nivel de minas aquí podéis ver un poquito como está distribuido su producción podéis ver que son minas a nivel de metalúrgico tenemos varias interesantes y la más masiva sí que es una de thermal coal pero ya podéis ver lo que cuesta el nivel de la mina su valor y también los minerales que tenemos por ahí de reservas esto lo he puesto sobre todo para que veáis la producción de toneladas vendidas y las reservas que tienen porque podéis ver que son minas con una vida la más la más corta que podría ser monta del laurel pues te va a aguantar más de 16 años de producción por lo tanto es bastante bastante positivo no es que se vayan a quedar sin carbón mañana y otras minas pues seguramente te van a durar 20-30 años más lo que lo que metan de aumento de reservas y a nivel de valoración pues a cuánto a qué free cash flow puede cotizar esta empresa hemos visto que está a 150 dólares la acción aproximadamente y ellos ya calculan lo que van a generar de free cash flow aproximadamente para para 2024 y con el precio de la acción a estos niveles la empresa podría estar cotizando a un 16 de hecho estaría más porque esto es a 160 la acción y está cotizando a 152 entonces seguramente la acción con lo que asumen ellos puede estar cotizando por encima del 16% del free cash flow y con la acción a 200 dólares al casi el 13% y sin deuda ya prácticamente o sea que está muy 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 bien claro y lo que comentan que aquí lo he resaltado dice que en el presente los retornos de capital programados se van a ponderar en el 75% del free cash flow de la recompra de acciones y el 25% queda retenido para darlo en dividendos o sea que te puede estar recomprando el 10% de la capitalización este 2024 unos niveles muy muy buenos que seguramente pueden hacer que la acción siga subiendo y bueno habrá que ver las assumptions del precio del carbón ahora estamos en la sesión baja ¿de acuerdo? el carbón es bastante cíclico y estamos en la parte más baja del año ahora mismo queda un mes un par de meses ¿no? para que vuelva a subir otra vez la demanda entonces ahora es el buen momento para tomar posiciones en este tipo de empresas que claro estos niveles de free cash flow yield y si están convencidos de llevar a cabo recompras es complicado que perdamos dinero a no ser que el precio del carbón se desplome entonces ya hablaríamos de otro tipo de situación pero al ser empresas libre de deuda pues y con un balance de caja de dieta positiva yo creo que la posición es bastante bastante buena en el sector en general ¿te parece este tipo de empresas Martí? este me ha gustado muchísimo la verdad o sea me parece que es puro upside positivo ahora ya el downside pues estamos en la parte baja como has comentado a nivel de balance muy saneado la narrativa mala que el carbón va a desaparecer y realmente ahora la empresa pues estoy viendo las vidas de las minas como has comentado a muy largo plazo ahora si el precio del carbón te sube pues y además te lo están devolviendo todo vía recompras y dividendos pues puro upside positivo la verdad es que me ha gustado muchísimo esa sí pues que son muy interesantes las del carbón y la siguiente empresa que esta ya no está en cartera que como hemos comentado es Noble Corp que de hecho creo que me gustaría comentar esta y y no juntas porque son de un sector similar ¿de acuerdo? esta podéis ver que capitaliza 7.262 millones de dólares americanos y en 2023 generó 184 millones de free cash flow estas empresas de servicios yo no las encuentro tan baratas después de ver el carbón ahora todo me parece me parece más caro pero pero bueno son empresas con vientos de cola muy interesantes ¿no? podéis ver que el tema sobre todo a nivel de offshore es lo que más nos interesa ¿no? de tener exposición porque a nivel en tierra los nuevos depósitos salvando pues Canadá o incluso pues la Permium ¿no? no son tan interesantes de hecho los nuevos depósitos potentes se están encontrando offshore ¿de acuerdo? esta empresa está diversificada geográficamente podéis ver que tiene gran parte en Sudamérica y en el Golfo de México tema offshore de ahí también en Brasil pues están es una muy buena zona a nivel offshore los que sigáis Petrobras pues ya lo sabéis y West África que es una parte muy interesante ¿de acuerdo? por el tema de ahora también bueno Namibia no es West África pero ahí me interesa bastante esa zona se han descubierto grandes pozos pues sobre todo Nigeria es el gran player offshore de West África y a nivel de esta empresa por si no lo he dicho se dedica al tema de plataformas flotantes ¿de acuerdo? hacer a cobrar por rates de diarios que podéis ver que en 2019 y 2021 los rates estaban a un nivel bastante bajo ¿de acuerdo? que eso sería un poco el presente pasado pero hay muy pocos RICs y en el otro ciclo alcista pues los rates estaban en 600.000 dólares al día cuando en 2019 y 2021 estaban en 200.000 pero había mucho más plataformas de estas de hecho había 280 cuando en 2019 había 125 ¿de acuerdo? entonces tenemos más plataformas y un day rate mucho más alto ¿de acuerdo? con una utilización del 90% en cambio ¿cuál es la situación actual? pues que han aumentado tímidamente las plataformas flotantes a 149 y los rates todavía no están a los niveles del último ciclo ¿de acuerdo? o sea tenemos precios más bajos y menos plataformas lo que podríamos ver que en el caso de que comience a revertir esa situación del CAPEX en la industria del oil and gas pues un aumento de los rates diarios porque hoy en día la utilización está al 90% y los rates están entre 400 y 500 mil dólares diarios entonces pues es una de las posibilidades ¿no? entonces la empresa busca maximizar por eso te dicen todas las empresas ¿no? maximizar el valor accionista mediante dividendos y recompras ¿no? y de hecho pues ellos esperan generar más free cash flow en 2024 que en 2023 tiene una deuda yo creo que es bastante buena 225 millones de deuda net ¿no? al final lo que no es desproporcionado porque muchas empresas de ese sector están súper apalancadas y en el caso de que te comas un ciclo bajista pues lo vas a pasar muy mal y tiene un backlog interesante que va a generar pues bastante más beneficios que el año pasado ¿de acuerdo? de hecho Levita pues espera que sean casi mil millones cuando el año pasado si no recuerdo mal lo he puesto aquí eran de 800 si hacemos la conversión al free cash flow pues seguramente genera más de 200 millones de free cash flow para este próximo año ¿de acuerdo? y esta es la esta empresa de servicios pero la voy a juntar si me permites Martí voy a saltarme esta empresa y voy a ir a NOF que a la primera posición que podéis ver que también lo hizo relativamente bien a partir de 2020 que esta también es de servicios ¿no? recordar que estas dos empresas no están ya en la cartera ¿no? pero NOF es un fabricante de equipo para empresas petroleras y proveedor de servicios ¿no? y podéis ver que lo interesante es aquí 40% offshore ¿no? y después pues 26% en el tema de Norteamérica en tierra el resto es tierra ¿de acuerdo? pero yo si tuviese que jugar este sector de servicios él jugaría con el tema del offshore y es que podéis ver que bueno la empresa esta hablando ya de NOF pues ha ido esta diapositiva a ver me hizo bastante gracia ¿vale? porque dice a strong history of managing growth ¿de acuerdo? una gran historia manejando el crecimiento pero me estás poniendo un gráfico del ciclo de un ciclo alcista de 2004 a 2014 estamos en 2024 aún pasa más de 10 años muy bien que hayas crecido el revenue 1 por 6 pero esto ya ya es pasado ¿no? pero me pareció curioso que lo que lo pusiesen como ejemplo cuando esto fue hace 10 años si puede que las circunstancias no se parezcan a día de hoy ¿no? pero aquí bueno quería hablar un poquito de la industria y por eso he juntado las dos dos empresas y es que el CAPEX parece ser que está repuntando pero no que llegamos en la trampa porque esto volvemos a hablar de lo mismo ¿no? a nivel de temas nominales 2022 fue de unos 500 billion para 2025 se espera de 600 casi y 2030 640 a nivel nominal y con la inflación que hay seguramente es un CAPEX estancado no es un CAPEX de crecimiento en términos reales lo cual yo creo que deberíamos ver y tarde o temprano si tenemos alguna crisis energética es posible que esta situación pues se comience a revertir y digamos este ingreso de CAPEX y sobre todo afectará a las empresas con exposición offshore y eso que quería comentar aquí como podéis ver ahora está muy de moda ¿no? el descubrimiento de la Guayana que se está diciendo hostia los venezolanos van a invadir la Guayana para quedarse con el tema del offshore pero se pusieron muy farrucos los venezolanos de la Guayana es Venezuela chico vamos a quedarnos con todo el tema del offshore la verdad es que los tambores de guerra aumentaron bastante aunque yo creo que es más distracción por tema de las elecciones entre muchas comillas que nada o sea que no no creo que se materialice además o sea luchar ahí en la selva no bueno además esto creo que tiene los intereses exxon yo creo que si no quiero ver sería la justificación para una invasión de Estados Unidos a Venezuela no tengo ni idea la verdad para mí esa situación ni idea pero que bueno viva Venezuela que se han encontrado unas grandes reservas offshore en la Guayana y esto pues se está invirtiendo en muchos capes y es para ejemplificaros que hoy en día los mejores descubrimientos están siendo offshore tanto en la Guayana como podéis ver aquí en la costa de Namibia ¿no? el Venus que es uno de los grandes yacimientos que se ha encontrado por parte de Total de Shell y que tenemos aquí varias mayores interesadas en desarrollar estos activos ¿de acuerdo? que son es donde más se está encontrando petróleo a nivel offshore y por eso la inversión a nivel de servicios creo que tiene sentido que lo veamos en offshore y bueno a nivel de empresa podemos ver que el revenue ha ido creciendo recientemente sigue teniendo una deuda considerable en comparación con el cash por este tipo de empresas pero bueno que a nivel de valoración pues está a niveles si lo fijamos el PER en la parte baja ¿no? de los comparables claro lo comparas con Schlumberger que es el mayor de las mayores empresas tampoco tiene mucho sentido tiene más sentido que cotice más cara ¿no? pero bueno es para haceros una una idea ¿no? este tipo de empresas que ya no tienen cartera pero eran de servicios petroleros ¿de acuerdo? a mí sinceramente a mí me parece interesante o sea no lo tendría además te lo pongo en la tu hard play para mí pero interesante conocerlo al menos sí a mí me parece interesantes pero muchas las veo con un free cash flow moderado bajo super apalancadas menos la primera por lo general son empresas así y lo han pasado muy mal por el tema de la deuda pero bueno yo prefiero jugar las petroleras me gustan más y las valoraciones y ahora vamos a hablar de una empresa que esta sí que seguro que te va a gustar Martí me apuesto que te gustará por el nombre ya empieza bien Priority Sky Royalty o sea esta empresa lo ha hecho muy bien capitaliza unos 6.600 millones de dólares canadienses y podéis ver que desde 2020 esto está ya cotizando a los 7 dólares o así pues ha evolucionado ya cotizan los 27,89 dólares a un pair de 30 veces lo cual no me parece caro para este tipo de negocios que ahora vamos a ver a que se dedica Priority Sky y esto es un negocio de royalties y está centrada en Canadá ¿de acuerdo? de hecho ha ido adquiriendo muchas tierras en Alberta en Sacachewan y en el resto de provincias de Canadá pues sobre todo Alberta y ahora un poquito más Sacachewan y podéis ver que tiene desde la IPO en 2014 que salió con 5 con 2 millones de acres pues ahora tiene en propiedad lo que viene siendo unos 18 con 3 millones de acres y diréis ¿qué narices son los acres? ¿de acuerdo? sí ya sabemos que en Europa aquí por lo menos estamos yo creo más avanzados a usar el sistema métrico es más sencillo pero aunque os dijese unos unos 20 30 kilómetros cuadrados es muy difícil de imaginárselo entonces os he puesto aquí una foto de Españita y es que sería aproximadamente es la provincia que más se ajusta en extensión a Castilla-La Mancha tienen de propiedad Castilla-La Mancha entera pero en Canadá lo cual me parece una cantidad de tierra bastante interesante para ponerlo con medidas civilizadas un acre son más o menos 0,4 hectáreas pues yo ahora me guío por Castilla-La Mancha por ejemplo en acres al final es como se mide todo en Estados Unidos Howard Hughes los terrenos los terrenos que tiene equivalen a toda Andorra lo que pasa es que claro aquí son acres pero para minería aquí ellos son acres residenciales que tienen muchísimo más valor sí, sí es completamente diferente por ejemplo en kilómetros cuadrados pues eso he puesto el ejemplo este de una comunidad porque es muy difícil son casi bueno 74.000 kilómetros cuadrados ¿de acuerdo? o sea es una calidad una extensión de terreno enorme y esto les permite pues acceder a a unas ciudades muy interesantes de Canadá y es que Canadá yo creo que es de los lugares más interesantes para invertir en oil and gas por temas de valoraciones y de reservas de hecho podéis ver la producción en sus tierras esto es la producción por millón de acciones se ha mantenido bastante estable en estos años ¿no? desde que salió la empresa pero los acres han ido por millón de acciones han ido creciendo de hecho han subido un 92% así que al final son son activos durmientes es lo lo interesante de la royalty es que tú tienes el terreno allí vale y otra empresa ya meterá el CAPEX ya desarrollará y cuando ya estés produciendo ya me irás pagando un royalty sobre lo que lo que produzcas entonces siendo además los proyectos en Canadá proyectos con una vida bastante larga de los depósitos de de gran gas esto lo vuelve todavía más más interesante y de hecho a nivel de reservas pues donde en las tierras de de prices pues se ha ido reemplazando estas estas reservas y podéis ver que desde 2015 pues han ido han ido aumentando de acuerdo obviamente pues han ido adquiriendo terrenos no pero también aumenta más rápida lo que viene siendo la producción y esto se traduce en que los fondos por operaciones en millones pues han ido aumentando y desde en 2015 pues están generando unos FFO de 177 millones pues ahora lo hacen de unos 500 millones de acuerdo lo cual es bastante interesante y tiene exposición a zonas bastante prometedoras por ejemplo ahora una de las más prometedores es Clearwater en Canadá pero también tiene acceso a Viking a Manual Heavy Oil Dunedin y Mondley que son bueno es que Alberta y Sacachewan son las regiones del petróleo allí y además ahora abriendo la Trans Mountain pues si el margen con el diferencial con el West Texas Intermediate se cierra más que ya lo he estado haciendo pues incentiva más a que se invierta en este tipo de proyectos de acuerdo además bueno son temas de convencionales y de tierras y ya podéis ver que la producción de estas zonas ha ido creciendo y sobre todo Clearwater que es la nueva digamos región estrella de esta zona pues sigue aumentando a nivel de producción por día y esto es muy positivo para PriceySky aquí podéis ver las producciones como han ido aumentando en los diferentes las diferentes regiones en Viking en Alberta Sacachewan Manville y sobre todo Clearwater que es como digo la que más más rápido más rápido crece y así pues la empresa está recibiendo pues unos 12.000 barriles diarios a nivel nivel de barriles ¿no? en concepción de royalties y me parece interesante la comparación que hace la empresa hay una empresa similar que es Texas Pacific Land Corporation pero claro esta empresa ¿dónde crees que lo tiene? en Texas en la Permian la zona buena claro es la parte que más inversión ha habido más aumento de producción y de hecho si veis el gráfico os invito a que busquéis Texas Pacific de hecho os voy a decir lo que ha subido es una compounder de totalmente lo que pasa no sé quién me lo dijo creo que fue mérite también que tiene ciertas banderas amarillas que hay que echar un ojo Texas Pacific sí 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 hablo de memoria y no no lo sé muy bien pero bueno bueno de hecho desde máximos no es así desde máximos ha caído casi un 50% porque llegó a los 800 casi los 900 dólares americanos y 900 americanos y ha caído un 34 y yo ando a caer un 50 de acuerdo a mí la Permian pero eso en 2023 o cuando no en 2022 hizo el máximo y ahora pues pues corrigió bastante pero a nivel de múltiplos sinceramente la comparación dista bastante ¿no? una capitaliza 10 billions que es Texas está 5 con 4 y a nivel de no lo veis la valoración de múltiplos de Price Cash Flow pues Texas está a 25 y Price Sky en condición de esta comparación estaba estaba a 13 ¿no? además de que el dividendo en la yield pues es 4 veces superior claro Texas Pacific ha estado en la Permian la región más caliente de América en cuanto a crecimiento del oil pero tal y como está estructurado el tema del shale que parece que el crecimiento se está estancando y solo Permian que bueno veremos cuando ya hace plató pero parece que está llegando ya a su nivel máximo de producción cambia bastante el juego si hablamos de Canadá que son pozos con una vida más larga una producción más estable entonces pues Price Sky puede ser interesante ¿no? y además si no cotiza extremadamente cara pues puede ser una empresa para echarle un vistazo no sé qué te parece Martí esta empresa muy interesante la verdad es que esta si tenía razón me ha gustado y mucho y bueno y con esto cierro lo que viene siendo la presentación del top 5 posiciones de AZ Valor como habéis visto hemos combinado lo que viene siendo la cartera que tenemos datos actuales con lo que está oficialmente publicado para daros un poquito una imagen de todo en general y también cómo ha evolucionado la cartera y esperemos que que os haya gustado el programa y si es así pues que dejéis un me gusta y un comentario sería interesante que comentaseis qué fondo os gustaría que analizásemos después de este nosotros tenemos una parte 2 también sí también hemos tocado 5 de las muchas que tiene y además también tienen el AZ Valor Managers el AZ Valor Grandes Compañías AZ Valor Iberia etcétera etcétera es decir que sigue habiendo recorrido para comentar más cosas solamente de AZ Valor y para todo tipo de fondos que queráis la verdad sí no nos lo acabaremos en un programa entonces bueno esperemos que os haya gustado comentar qué os parece si os gustaríais que hiciésemos bueno que hiciésemos tenemos nuestras ideas pero también se agradece mucho la participación y con todo esto recordaros que en portfolioinversion.com podéis montar vuestra cartera de forma gratuita análisis de inversión leer nuestros análisis y si os suscribís activáis la campanita notificaciones pues os llegarán notificaciones de cuando publicamos un nuevo vídeo así que muchas gracias y nos despedimos y recordad baile deep adiós gracias Gracias.